Buenas noches. Buenas noches. Les va todo lo que ya se están incorporando. Muy buenas noches. Les tenía preparado una actividad diferente que era a través de un video. Pero por razones ajenas a mi voluntad que se les dio hoy justamente por hacer un trabajo de electricidad en el sector donde vivo. Y esta es hora donde no hemos tenido la dicha de volver a tener el servicio eléctrico y por esta razón vamos a salir solamente por audio. Mi amigo Franklin Silva, buenas noches. ¿Cómo le va? Jesús Reynoso, buenas noches. Carlos Salazar también, muy buenas noches. Les reitero, bueno, son cuestiones que se escapan a mi voluntad. Sé que a esta hora los live son mucho más cómodos para la mayoría. Leonardo González, ¿cómo les va? Jamás me hubiese imaginado que hoy íbamos a tener esta interrupción en el servicio eléctrico. Richard, Montgomery, Alabama. ¿Cómo le va? Salud. De una sola vez calientico, como dicen en mi pueblo, a la actividad de hoy, que es la selección correcta de compresores. Reiterándole las discusiones porque le tenía preparado la pizarra para hacer unos cálculos allí. Le voy a mostrar un par de láminas que tengo por ahí. Les garantizo realmente que voy a hacer todo lo humanamente posible por hacer este live el día domingo, pero un poco más temprano. Donde voy a sacar la pizarra, donde voy a mostrar todo lo que les tenía preparado para el día de hoy. Pero bueno, vamos a aprovechar la oportunidad. Mi amigo David Silveira, muy buenas noches. Benjamín Castillo, buenas noches desde Maracay. Héctor José Fernández Pérez, muy buenas noches. Enrique José Martínez Rodríguez, saludos de Puerto de la Cruz, saludos, mi hermano. Bienvenido. Desde hace bastante tiempo se ha suscitado este debate sobre cómo seleccionar correctamente nuestro compresor de reemplazo. Hay quienes dicen que los compresores se pueden calcular, hay otros que toman otras medidas. Hay unos que los quieren tomar como tal. Y hay otro tema relacionado con esto de la C. Quienes consideran que un compresor tiene dos hasta tres capacidades. Todo es producto de la búsqueda que hacemos a través de las distintas aplicaciones. Si consigues un compresor, buscas por ejemplo, déjame ver si me acuerdo uno así de memoria, un CR42K, ¿verdad? Que es un compresor Copeland, por eso la C, la R significa que es un compresor de aire acondicionado. 42K te dice que es 42.000 BTU. Pero si tú lo buscas en la app de Copeland, él te va a decir, él te va a dar dos opciones. Número uno, 35.500 creo que es la cosa. Y el otro te dice 42.000 BTU. ¿Dónde cambia él? En la temperatura de condensación. Lo mismo pasa con los compresores de refrigeración. Cuando tú ves los compresores de refrigeración, te aparecen hasta dos opciones. Entonces, te dice, por ejemplo, que el CS24K, creo que es el modelo, la S significa que es para refrigeración. En el caso de Copeland, 24K es 24.000 BTU, evidentemente. Entonces, si tú lo buscas en el datasheet, tú vas a ver que te tienes dos opciones. Una que te dice 20.200 BTU con una temperatura de evaporación que creo que es de 40 grados Fahrenheit. 40, algo así, no recuerdo con precisión. Pero si le baja la temperatura de evaporación a menos 23 grados centígrados, que creo que es la otra, te dice que es de 7.000 BTU. Y justamente por eso comencé a desarrollar este LIFE. Porque realmente se considera y se cree que los compresores tienen dos, tres y hasta cuatro capacidades. Cosa que la realidad es que no es así. Y Silveira, Benjamín Castillo, Héctor José, Enrique, ajá, Víctor Alexander Gutiérrez, David Correa. Saludos, Kai. Estoy reuniendo para la PC, el internet satelital y la planta eléctrica. Oye, yo necesito también todo eso. Sergio Gómez, saludo. ¿Cómo estás, amigo? Uri, ¿cómo estás tú? Bueno, ¿cuál es la realidad de los compresores? O sea, nosotros vemos, si ustedes ven la foto que precede al audio live, ustedes van a encontrar un compresor LG que dice un conjunto de letras que están allí. Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera, si en esas letras que aparece allí en ese compresor, dice que ese compresor es de alguna capacidad. Como ustedes pueden ver, el compresor dice QP325.0. La Q es referido, que es R22, es el tamaño del compresor y el 325 es el desplazamiento volumétrico. Y justamente hacia allá quiero llegar. Si ustedes ven ese compresor en particular, que es un compresor que se utiliza para equipos de 24.000 BTU. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, porque los equipos de 24.000 BTU utilizan un desplazamiento volumétrico que va desde los 30 centímetros cúbicos, creo que hasta los 37 centímetros cúbicos. Va a depender de un conjunto de parámetros de diseño de cada uno de los fabricantes para decidir cuál es el desplazamiento volumétrico que trabaja mejor con su equipo. En este caso, tenemos uno de 32.5 centímetros cúbicos. Ahora bien, ¿por qué LG habla de 32.5 centímetros cúbicos y sencillamente la capacidad de una vez de 24.000 BTU? Por una cuestión que hace muchísimos años ya eso se acabó. Porque anteriormente quien dictaba la pauta de la capacidad del equipo era el compresor. Hoy por hoy no es el compresor. ¿Por qué? Porque se busca la mayor eficiencia con el menor consumo energético. Es que de por sí la palabra eficiencia describe cómo logro el trabajo consumiendo menos energía. Entonces, ya las marcas no ven el compresor como el alfa y el omega del equipo. Sino que es uno de los componentes que menos atención nosotros le prestamos. Cuando usted diseña, por ejemplo, una cava, una cava refrigeradora, una cava de congelación o de conservación. Después que tú haces tus cálculos, el cálculo de área para saber la capacidad de almacenamiento, sabes el tipo de alimento que vas a colocar dentro de esa refrigeradora. Sabes el tiempo que necesitas. Esos productos que van a estar allá adentro. Conoces el tráfico. Conoces todos los parámetros. Tú determinas una capacidad de enfriamiento, una capacidad de extracción de calor. A partir de allí, tú seleccionas tu evaporador. Fíjate cómo ha cambiado la cosa. Entonces, tú seleccionas tu evaporador. Después que tú seleccionas tu evaporador, la carga térmica de tu evaporador o el tamaño de tu evaporador, es que tú comienzas a diseñar el resto. Diseñas tu evaporador. Por ejemplo, yo necesito un evaporador que tiene estas dimensiones, tiene esta capacidad de almacenamiento. Ejemplo, vamos a colocar un ejemplo que colocó mi amigo Emanuel. Tengo la capacidad de almacenamiento de unos 2000 kilos de pollo. Necesito enfriarlo en menos de 8 horas a una temperatura de menos 18 para cumplir con lo que es la normativa de conservación de alimentos. Y voy a tener una rotación de dos semanas y voy a tener un tráfico constante para sacar y colocar pollo. Entonces, yo determino que para yo enfriar esa cantidad de pollo. Ejemplo de 5 HP. Entonces, ese evaporador me va a arrojar una válvula de expansión. Entonces, yo necesito mi válvula de expansión que esté casada con mi evaporador. Por ende, necesito una válvula de expansión de 5 HP. Entonces, a partir de allí, yo selecciono mi compresor. ¿Cuál es el compresor que yo voy a seleccionar? Un compresor que me dé un desplazamiento volumétrico y me garantice una masa de refrigerante dentro de mi evaporador para yo lograr mi trabajo. Saludos a todos. Saludos a todos. Los presentes. Saludos a Guarico. Como tienes apellido Bogotá, pensé que estabas en Colombia. Augusto Carreño. Saludos de Veracruz, México. Rogelius Cátegui. Saludos. Buenas noches a todos. Orlando Enrique. La última letra. 24.000 BTU. No. Es el 327.000. El 325 te dice que es un desplazamiento volumétrico de 10 centímetros cúbicos. Eric Distor Arrechedera. Buenas noches a todos. Saludos. Richard. El aire acondicionado permitido son de 14 en aire. Luis Ibas Quintero. Buenas noches, colegas. Saludos desde la fría ciudad. Desde la fría ciudad. Te imagino. Héctor José Fernández Pérez. Kai, a ti te están buscando por los pollos de esa cama. Ja, 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 ja. Bueno. Entonces, como ven, el compresor no te va a determinar la capacidad, sino que tu capacidad la calculas en base a tu evaporador. Lo mismo hacen todos los diseñadores. Todos los diseñadores de equipos de aire acondicionado, de refrigeración, basan su diseño en el evaporador y a partir de tener el evaporador, entonces es que solicitan un compresor que le dé un desplazamiento volumétrico. O sea, que desplace un volumen de refrigerante para que al final de la historia yo pueda tener la masa de refrigerante que me va a retirar el calor. Porque lo que ustedes saben es la masa de refrigerante la que remueve el calor, la que lo absorbe en el evaporador. Como consecuencia de absorber el calor se evapora el refrigerante, vuelve al compresor, que el compresor simplemente toma un vapor de gas y comprime, o sea, mueve ese refrigerante. También, en este caso, por el fabricante del compresor. Si ustedes... Voy a volver otra vez con el compresor que tienen allí. Un aire acondicionado que te dice que genera una... que tiene una capacidad de absorber 24.000 BTU, utiliza un compresor que, en este caso, es de 32.5 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a comprar tu compresor para reemplazarlo, evidentemente, muy pocas tiendas, no solo en Venezuela, sino en muchos de nuestros países, está familiarizada con el término. ¿Por qué? Porque las tiendas están familiarizadas con el compresor. ¿Cuál es el nombre comercial del compresor que estamos viendo en esa foto? De 32.5 centímetros cúbicos, 24.000 BTU. Entonces, cuando tú vas a comprar tu compresor, tú dices, bueno, dame un compresor de 24.000 BTU. ¿Cuáles tiene? Entonces, a lo mejor... ...de varias marcas. Y tú, en lugar de ver las marcas, ¿qué es lo que debemos ver nosotros? Justamente, perdón, el tamaño. Primero, el tipo de refrigerante. Segundo, el tamaño. En este caso, tenemos que la letra P nos dice un tamaño. Hay que buscarlo en el datasheet. No me lo sé de memoria. No me sé de memoria. Que es 113, la J que es 130 y algo, pero la P no lo recuerdo. ¿Para qué? Para que cuando reemplacemos nuestro compresor, no tengamos un compresor mucho más grande. Y después nuestro desplazamiento volumétrico. Ejemplo, si tú vas a sustituir ese compresor que estás viendo ahí, que es de desplazamiento 32.5, pero la tienda donde tú vas a comprar tu compresor, resulta ser que no tiene compresor es LG, sino tiene Toshiba. Entonces el Toshiba te va a hacer un desplazamiento volumétrico, te va a hacer un 330, que es un desplazamiento volumétrico de 33.0 centímetros cúbicos. ¿Qué significa esto? Bueno, que tú puedes reemplazar sin muchos cambios, ¿ok? Tu compresor. No vas a tener muchos problemas. Simplemente vas a sacar ese compresor y vas a colocar el compresor Toshiba. ¿Qué ocurre si tú tienes un compresor? Ahora, si tú tienes un compresor, ejemplo, que tiene un desplazamiento volumétrico 30, y de repente vas a la tienda y consigues un compresor de desplazamiento volumétrico 33.0, allí sí tienes que comenzar a hacer adaptaciones. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar el tipo de capilar, tienes que cambiar, tienes que hacer esos ajustes, en este caso solo capilar. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tienes el mismo desplazamiento, sino que tienes un desplazamiento mayor. Esto te va a obligar a utilizar un capilar en el nuevo compresor que estás colocando. Repito, si tú tienes un equipo aire acondicionado que usa un compresor 30, puedes incluirlo por un compresor de desplazamiento volumétrico 33. Tienes que seleccionar el capilar en base al nuevo compresor, porque en este caso es un compresor de... ...centímetros... ...donde se complica la... ...debemos tener clave... ...cométrico. Hay personas que te dicen, no, yo, en lugar de yo utilizar el desplazamiento, uso los BTU. Se van al datasheet y buscan los BTU, porque los BTU sean similares. ¿Cuál es el problema de los BTU? Les explico. Los BTU que ustedes ven en el datasheet son en condiciones... ...que en la mayoría de esos BTU son calculados según Arrae. Arrae dice que ese compresor instalado en un sistema va a generar una capacidad de X BTU, por ejemplo 880 BTU por hora, pero en unas condiciones dadas, una temperatura ambiente de 32 grados centígrados, con una... ...digamos, con una temperatura de condensación de 47 grados, con una temperatura de evaporación de más o menos como 2, 3 grados. Entonces, en esas condiciones te va a dar 800 BTU. ...que tú agarras tu compresor y te lo llevas... ...o en el lugar donde vas a hacer la instalación, no tienes una temperatura promedio de 32 grados, sino que tienes una temperatura inferior. Entonces, ya el BTU murió. Ya eso que tú viste en el datasheet no tiene nada que ver con lo que tú quieres hacer o no te cambiaste las condiciones por completo. En cambio, cuando te guías... ...este desplazamiento no cambia por condiciones atmosféricas o por alguna circunstancia, sino que ese compresor siempre va a seguir siendo de ese desplazamiento. Augusto Carreño, ¿por qué todos los compresores dicen un PH? Bueno, porque son monofásicos. Los que son monofásicos dicen 3 PH. Yuri Bailey, buenas noches. ¿Cómo te va? Francisco Silva, monofásico. Sí, correcto. O sea, monofásico porque, bueno, es monofásico. Juan Solorzano, buenas noches. Girardot, Colombia. Augusto Carreño Davis, si el compresor es 220, me dicen que significa monofásico. ¿Monofásico significa...? ¿Por qué le dice monofásico? Porque en la tensión monofásica es la misma línea que está dividida por el neutro. Por eso se llama monofásico. Eso ocurre evidentemente dentro del transformador. Luis Fernando Carvajal, este video lo puedo ver. No, lo vamos a ver. Juan Solorzano. Se corta mucho la comunicación. Estoy colgado. No te preocupes. Entonces, por esta razón, cuando tú seleccionas tu compresor por BTU, tienes la limitante que los BTU que dice array, y por ende lo colocaron en el datasheet, va a depender de un conjunto de variables que tú no manejas. O sea, porque tú no puedes controlar la temperatura ambiente, tú no puedes controlar muchísimas cosas. Pero cuando tú lo seleccionas por desplazamiento volumétrico, no hay pérdida. O sea, si tú tienes, ejemplo, un aire acondicionado de 12.000 BTU, y tú buscas tu compresor, un desplazamiento 16.5, que más o menos por ahí anda la cosa entre 15 a 17, utiliza los aire acondicionado de 12, y tú llegas a tu tienda, pides tu compresor, y te van a vender, ejemplo, el Toshiba, que es de 17 centímetros cúbicos. Ya tú estás claro que tú tienes un compresor similar al que estás cambiando. Ahora, si vas a un aire ventana, que tiene un desplazamiento 15.5, y vas a meterle un compresor Toshiba 17.6, tienes que buscar los capilares de acuerdo al compresor que estás colocando. Esa es la gran diferencia. Y lo más preciso es a través del desplazamiento volumétrico. Lamentablemente, chale, no puedo escribir las cosas. Jesús Reynoso, ¿con cuál porcentaje aproximadamente por encima y por debajo se puede elegir un compresor en base al desplazamiento volumétrico? Yo pienso, o sea, en mi experiencia, que no más del 10%. Ejemplo, el caso de las neveras es más crítico, más que en aire acondicionado. Si tú tienes una nevera que usa un compresor, vamos a ponerlo así, un compresor que el nombre comercial sea un cuarto, que tiene un desplazamiento volumétrico 7.5, y compras tu compresor, buscas tu compresor por el nombre comercial, que es un cuarto, y te aparecen con un compresor de un desplazamiento 9, es un compresor muy grande, ¿me entiendes? Ahora, si tú vas a la tienda y consigues un compresor con un desplazamiento 7.5, tú estás dentro de rango. ¿Qué va a ocurrir? Tú puedes cambiar tu compresor sin hacer muchas modificaciones. Cuando tú compras un compresor que es exageradamente grande, tienes que hacer demasiadas modificaciones. No sé si ustedes han visto personas que, después que le reemplazan el compresor, comienzan a tener problemas sobre exceso de calentamiento, ruidos internos. Es más, en los países donde sí hay la condición del pago de la electricidad, ven que ahora la nevera consume mucha más energía y todo lo demás es justamente porque no se respetó el desplazamiento de diseño. Entonces, máximo más o menos 10%. Si tienes un equipo con un desplazamiento 7, puedes colocarle un 7.5 como puedes colocarle un 6.5 sin hacer muchas adaptaciones, sin tener muchos problemas, sin que tenga mucha incidencia en lo que es el funcionamiento de la máquina. Sergio Gómez. Ya, un momentico. Ok. El desplazamiento en los compresores varía según el refrigerante. Un compresor de 12.000 R22 tiene un desplazamiento de 18.1, en 4D tiene 11.9. O sea que sería un error reemplazar uno de 4D por uno de 22, que es lo más que se consigue. Tengo esa duda. Ok. ¿Qué ocurre? El aire de 12.000 VT1 R22 es muy raro que lo consigas con un desplazamiento 18. Ok. Y es muy raro conseguir un compresor, un equipo de 12.000 con un desplazamiento tan bajo, 11.9, aunque si hay caso en el R410. Obviamente, si tú haces la sustitución, imagínate que conseguiste un compresor que utiliza un equipo que usa R410 con un desplazamiento volumétrico de 12 centímetros cúbicos y quieres pasarlo a R22. Fíjate el salto tan abismal. Vas a conseguir un compresor, probablemente, que es lo que más se está vendiendo ahorita en el mercado, desplazamiento 17. Imagínate tú la cantidad de adaptaciones que tienes que hacer con el capilar. O sea, cuán grande debes colocar el capilar para que no se te vaya el compresor por alta. Y vas a tener una pérdida de rendimiento brutal. Y aquí quiero hacer un alto. Cuando yo hablo de pérdida de rendimiento, hay quienes me dicen, conchale, pero es que yo lo hice y el compresor, el equipo enfría. ¿Qué pasa? En una ocasión, hace muchos años, yo desafié, yo por desafiar, yo fui a un seminario y me dijeron lo de la carga por masa. A mí no me parecía eso lógico ni sensato, así que en la primera oportunidad que tuve, que fue en una clínica donde estábamos instalando algo así como 40 aires acondicionados, tomamos cuatro aires acondicionados como muestra de cuatro habitaciones. Uno de los aires, o en esa época, los equipos mini split no venían precargados, sino que venían con nitrógeno. Entonces, uno de los mini split le hicimos un buen vacío y lo cargamos por masa. O sea, creo que en esa oportunidad llevaba como un kilogramo de refrigerante. El segundo, lo hicimos un buen vacío y lo cargamos por presiones manométricas. El tercero, no le hicimos vacío y lo cargamos por masa. Y el cuarto, no le hicimos vacío y lo cargamos por presiones manométricas. Los cuatro equipos los prendimos al mismo tiempo y comenzamos a cronometrar y a todos los pusimos a 24 grados centígrados. ¿Qué ocurrió? El primer equipo, el que cargamos por masa y lo hicimos vacío, llegó a set point. O sea, llegó a 24 grados centígrados, creo que en cuestión de media hora. El segundo llegó a los 45 minutos, que fue el que cargamos por masa, pero no le hicimos vacío. El tercero, como cinco o siete minutos después, que fue el que cargamos por presiones manométricas y lo hicimos vacío. Y el último, como seis o siete minutos después, que el que cargamos por presiones manométricas sin hacerle vacío. Entonces, cuando yo hablo que tú tienes una pérdida de rendimiento, que en este caso que tú vas a quitar un compresor de R410 para ponerle un 22, significa que el compresor va a tener que estar mucho más tiempo encendido para lograr la temperatura de set point. Por eso es que muchos dicen, yo hago la adaptación y eso enfría. Evidentemente, sí te enfría, pero tarda muchísimo más tiempo en lograr la temperatura requerida o lograr el trabajo de la refrigeración. Si vives en un país donde no pagas electricidad, a lo mejor el cliente ni siquiera se da cuenta. Pero si vives en un país donde la electricidad es costosa, créeme que el cliente te va a llamar y no justamente para darte más trabajo. Sergio Gómez, en Venezuela a veces nos toca poner lo que conseguimos y el cliente va a tener que conformarse. Pero es bueno explicarle algo sobre el rendimiento. Gracias por la información, amigo. Gracias a ti, Sergio, por escucharme. Si buscas bien en cuenta y si tienes la teoría clarita, logras adquirir un producto que le sea útil al cliente y que no lo perjudique. Ahí es donde está la esencia, por así decirlo. Yo hoy lo posteaba en una de mis redes que se llama Refrigeration Market en Instagram, donde decía, bueno, la tecnología está para, es una solución a los problemas. Palabras más, palabras menos y es un problema y la tecnología también es un problema. ¿Cuál es la diferencia? El conocimiento. O sea, la tecnología es una solución a los problemas y la tecnología también es un problema. No lo recuerdo con exactitud. ¿Cuál es la diferencia del conocimiento? En este caso, se coloca lo que se consigue. Exacto. Tú puedes buscar en el panorama, en el abanico de opciones que te brinda el mercado actual. Pero si tú tienes la teoría clara, tú dices, bueno, yo no consigo mi compresor desplazamiento 9, pero aquí hay un desplazamiento 8.2. Este me sirve. ¿Y qué debo hacer? Bueno, yo debo hacer este ajuste. ¿Me explico? Y entonces ese ajuste que tú vas a hacer con ese compresor que conseguiste, le va a servir al cliente y no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Entonces, por esa razón, el conocimiento te libera. Dixon, René, Carrasco, Losada. Porque un compresor de 5 toneladas bota mucho aceite por la tubería de alta. Yo me imagino que es cuando los prenden para probarlo. Y que para probarlo. Normalmente los compresores de rotativos, scroll, etc. Ellos deben lanzar por la descarga una poca de aceite, algo de aceite para que ese aceite circule por el sistema. Porque ellos tienen que garantizar lubricación. Por eso es la misibilidad del aceite con el refrigerante. Por efecto físico, ellos van a lanzar algo de aceite y siempre ese aceite va a retornar al compresor. O sea, no es mal de morir que un compresor te bote aceite. Lo que no deben hacer es seguir prendiendo los compresores en vacío. Eso sí, no es prudente ni es bueno. Un fenómeno en refrigeración. Augusto Carreño Cobos no será un pH. Es porque el lado de control solo controla una fase 220 y 110 para que arranque el compresor. No. Augusto, un pH es monofásico. Es una fase. Ok. Así de simple. En este caso, porque coloque un ejemplo de un compresor que es de 50 ciclos. Ok. Pero de lo contrario, era un pH, 60 ciclos, 220, 240. Y al final te aparece el LRA que es el pico de arranque. Más frío. ¿Cómo saco el desplazamiento de un compresor matemáticamente? Concha, le tendrías que medir la cavidad del cilindro, el diámetro del pistón, a la carrera del pistón para tú más o menos tener una idea de cuál es el desplazamiento volumétrico de ese compresor. Donde se complica en los esquemas. Para ver el aspiral. Enrique José Martínez Rodríguez. O sea, cae obligatoriamente que conseguir el compresor con las mismas características. Es el deber ser. Es el deber ser. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú buscas el compresor por desplazamiento, cuando tú tratas de mantener la originalidad, a ti se te simplifican las cosas. Yo veo que hay personas que dicen, no, yo agarré y saqué el compresor que era de tal cosa y le puse este otro. Entonces agarré y le puse dos capilares y le cambié el ventilador. Ajá. Entonces comienzan a hacer todo ese tipo de adaptaciones. Entonces, yo realmente no sé por qué, porque eso es buscarte un problema. Lo más sencillo en el planeta es sacar un compresor. Ejemplo, tenía un compresor de pistón. Sacaste el compresor de pistón y colocaste otro. Lo buscaste por modelo y hiciste la sustitución respectiva. Eso te simplifica el trabajo porque no tienes que hacer ningún tipo de adaptación. Entonces, buscarlo, vuelvo y repito. O sea, buscarlo por los BTU vas a depender de que las condiciones de trabajo para las cuales se colocó los BTU en el datasheet sean las mismas con las cuales tú estás instalando el compresor. Porque si te cambia, ejemplo, la temperatura ambiente, olvídalo. Ya lo que leíste en el datasheet no coincide con el trabajo que vas a utilizar. En cambio, el desplazamiento volumétrico siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿va a ser una sustitución de compresor? Buscar lo más cercano al original posible. Porque muchas veces hay marcas que se casan con marcas de compresores y fabrican sus compresores para su equipo. Esas marcas normalmente ni siquiera te aparece un datasheet. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente las marcas dicen, bueno, mira, se me dañó la... Por ejemplo, se me dañó un compresor de una nevera 581 y la marca le envía el compresor que va para eso y ya. Pero ahí tienes que hacer lo que llaman un análisis comparativo. Una nevera de las mismas características. Bueno, tiene 510 litros. Bueno, si la marca X usa un compresor de un desplazamiento volumétrico 9 o 10, bueno, yo voy a colocarle ese mismo compresor y ahí comienza a jugar con las distintas variables. Lesit Enrique Hernández. Amigos, ¿se puede hacer preguntas referentes a refriación? Por supuesto. Toda la que quieran, mi hermano. Aquí estamos a su orden. Sergio Gómez. Se fue la luz en Guri. No se rían, por favor. Bueno, yo estoy aquí sin electricidad hace un buen rato. Por eso tengo que hacerlo vía audio. Miguel Ángel Albornoz Pérez. Hay muchos que dicen que enfría, quedó fino, pero sin medir parámetros de alta y baja, así como temperatura. Es peor que eso, Miguel Hacho. Hay personas que dicen que quedó finito, eso enfría chévere. Y por lo menos tú que trabajas con baja temperatura. Una de las cosas en baja temperatura, que es la más delicada, es el tiempo de enfriamiento. Porque hay productos, nosotros lo hablamos en estos días. Hay normas de conservación de alimentos que establecen que tú debes enfriar un producto en un tiempo determinado. Entonces, cuando tú haces este tipo de adaptaciones, que tú violas, por así decir, la norma de fabricación, ralentizas el tiempo que va a tardar ese equipo en enfriar ese producto. Lo que puede atentar hasta contra la salud pública o puede atentar simplemente con los niveles de nutrición. Porque cuando tú enfrias un producto, congelas un producto fuera de su tiempo, o lo congelas muy rápido, ese producto puede perder nutrientes. Entonces, en lugar de tú tener un producto, y el culpable fue el frío, el exceso de frío, la velocidad de enfriamiento, o en su defecto, las temperaturas de enfriamiento. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, hay que ser muy respetuosos, sobre todo quienes trabajan con baja temperatura, o quienes trabajamos con baja temperatura, tratar de respetar el diseño justamente porque parte de ese cálculo fue el tiempo. Leonardo González, González, por eso, por eso cambian mucho los capilares, los técnicos. Sí, de hecho, Leonardo, muchas marcas para tratar de curarse en salud, te están vendiendo el compresor y su capilar. ¿Por qué? Porque como te lo he dicho, la mayoría de los técnicos van y compran por nombre comercial, porque eso también es un error. O sea, hay un error allí que tú mandas al cliente a comprar el compresor. ¿Me entiendes? Eso para mí es un error, porque el cliente no va a saber todos estos intríngulos, o va a venir un vendedor que su negocio es vender y Dios lo bendiga. O sea, yo no estoy en contra de eso. Le va a vender lo que a él le conviene venderle y lo va a convencer que lo que él le está vendiendo es lo correcto. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando llega el cliente con el compresor, pasa lo que decía mi amigo Sergio por ahí, bueno, entonces toca resolver. Ese no es el deber ser. El deber ser es que nosotros como técnicos seamos los que compremos el compresor, ¿verdad? Porque somos los que manejamos los términos para el reemplazo de compresores. Entonces, nosotros vamos y adquirimos un compresor dentro de los parámetros que nosotros consideramos. Desplazamiento volumétrico. En segundo lugar, mira, no conseguí el desplazamiento volumétrico del compresor, chévere. Ahí se aplica. Bueno, vamos a tratar de ubicarlo por los BTU. Pero son los dos únicos parámetros válidos para tu seleccionar un compresor de reemplazo. Lo demás que si no, este enfría más, este enfría menos. Mire, si usted coloca un compresor con desplazamiento mayor, eso es mentira que le va a enfriar más. Es todo lo contrario, porque usted va a tener que cargarlo con menos masa de refrigerante y por esta razón, él va a tardar más en enfriar. Al final logrará la temperatura de set point, probablemente, pero va a tardar mucho más. Si él estaba calculado para lograr el set point en cuatro horas, créame que con colocar un desplazamiento volumétrico mucho más alto, se va a tardar al menos seis o está comprobado que hasta ocho horas en lograr ese set point. Entonces, no quedó finito, no quedó bello, como dice mucho. Quedó mal, porque se está tardando mucho para lograr el set point. Después que logra, el set point lo mantiene, chévere. A lo mejor la temperatura de variación entre cuando prende y apaga es muy grande y tarda mucho más el compresor, tiende a tener mucho más tiempo encendido el compresor para mantener esa temperatura del set point. Y eso a lo mejor el cliente no lo es, pero sí se va a notar, porque el compresor va a tener muchas más horas de uso para lograr mantener ese trabajo. Carlos Salazar, se le explica al cliente que la selección del compresor depende de la masa de refrigerante que requiere el sistema. Y hay la diferencia en cuanto a la eficiencia del compresor a reemplazar, que debe ser lo más semejante al compresor original. Correcto, Salazar y Carlos. Y ahí viene otro detalle. Cuando nosotros hablamos del rendimiento, fíjate que eso fue parte de un debate hace poco, que este compresor rinde tal o cual. Mire, señores, los compresores ON-OFF, los compresores convencionales, no cambia el rendimiento por la temperatura de evaporación. No cambia, es físicamente imposible, ¿ok? Porque el compresor tiene un solo desplazamiento volumétrico. La única manera que un compresor cambie el rendimiento es que tenga algo que le llaman control de capacidad. Si un compresor tiene control de capacidad, sea eléctrico, sea mecánico o sea electrónico, sí cambia su rendimiento. ¿Por qué? Bueno, si tú tienes un compresor, ejemplo, un carrier 299, que es su desplazamiento volumétrico 299, y tiene control de capacidad, que cierra el retorno de dos platos de compresión, moduló la capacidad. Entonces, ahí sí. ¿Por qué? Porque tiene un control que le hace que baje la capacidad del compresor. Y eso es un gravísimo error, porque en el datasheet, vuelvo y te repito, tú buscas el datasheet, por ejemplo, el CSK, el CS42K, y te va a aparecer, bueno, sí, el trabajo, digo, 26K, te va a aparecer que en la temperatura de evaporación media, él te va a rendir 20.700 BTU, pero si le baja un pelo la temperatura de evaporación, va a tener un rendimiento de 7.200. Pero no es el compresor, es el sistema donde se va a colocar el compresor. Si tú tienes un compresor, repito, un desplazamiento volumétrico 33, en aire acondicionado, él te va a servir para un sistema de 24.000 BTU. Pero ese mismo compresor, desplazamiento 33, si tú lo pasas a media temperatura, el rendimiento del equipo va a bajar automáticamente, porque necesita extraer un volumen mayor de calor, una cantidad mayor de calor. ¿Por qué? Bueno, en aire acondicionado, la temperatura de set point, la calculada, es entre 22 y 24 grados. Pero en media temperatura puede llegar hasta 0 grados. Entonces, necesitas mayor masa de refrigerante para remover esa cantidad más grande de calor. Por esta razón, si tú tienes un compresor de desplazamiento 30 o 33, para media temperatura, el rendimiento del sistema va a ser menor. Y hoy lo hablaba yo con Miguel Hacho, o ayer. Ejemplo, un compresor de un HP en media temperatura tiene un desplazamiento volumétrico de, creo que es 22 o 23, algo así. Corrígeme Miguel Hacho, por favor. Pero en aire acondicionado, un compresor con desplazamiento 22 o 23 es de 18. mientras que en refrigeración es de 1 HP. No sé si me logró entender. Un compresor de refrigeración de 1.5 HP tiene un desplazamiento de 33 centímetros cúbicos, entre 30 y 36 centímetros cúbicos. Pero en aire acondicionado, un compresor con desplazamiento entre 30 y 36 es de 24.000 BTU. ¿Me explico? Entonces, no es que el compresor, sirve para 24.000 BTU. No es que el compresor baja su rendimiento porque tú le vas a dar la temperatura de evaporación. No. Es que el sistema donde está instalado va a perder rendimiento cuando baja la temperatura de evaporación. Lo mismo pasa si subes la temperatura de condensación. Un compresor de un CR60, 60K, Copeland, tiene una capacidad, sirve para un equipo de 60.000 BTU. Pero fíjense bien, si tú subes la temperatura de condensación a 130 grados Fahrenheit, que eso es más o menos como 57 grados centígrados, el rendimiento del equipo donde está instalado ese compresor de 60.000 BTU va a bajar a 56.700 BTU. Pero si tú bajas la temperatura de condensación a 100 Fahrenheit, que creo que es algo así como 47 grados centígrados, el rendimiento del equipo te va a dar hasta 72.000 BTU. Pero el compresor, si es un compresor on-off, sin válvula de control de capacidad, no varía su capacidad. Va a ser la misma porque es el mismo desplazamiento volumétrico. Lo que cambia es el rendimiento del sistema como un todo si cambias los parámetros de temperatura de evaporación o temperatura de condensación. Pero es el sistema, no el compresor. Mi amigo Richard Burbano. Kai, ¿cómo me quedó el Carlyle de 15 que bajé al compacto de 30? Me llegó a menos 28. Según el datasheet puede llegar hasta menos 40 en algunos casos. El compresor es indicado antes de hacer la adaptación. A ver, ajá. Antes de la adaptación se hizo el análisis comparativo. Exacto. Tú agarraste un compresor Carlyle, ¿verdad? Que estaba colocado en un equipo de 30 HP, hiciste el análisis del sistema, buscate en el datasheet, viste el desplazamiento volumétrico y viste que colocado en un sistema de X potencia te va a generar todo el equipo, ¿verdad? Una temperatura, te va a dar un rendimiento. Pero es todo el equipo, no es el compresor. El compresor es apenas una parte del sistema. De los cinco grandes componentes del sistema de refrigeración. ¿Cuáles son los cinco grandes? Que son los que conforman y todos son importantes. Compresor, evaporador, condensador, sistema de expansión y el refrigerante. Tú tienes un equipo con un desplazamiento, qué sé yo, 40 y lo estás trabajando con R22. Todo el sistema te va a dar un rendimiento, por ejemplo, qué sé yo, de 30.000 BTU. Pero si tú lo necesitas para media temperatura, cambias el refrigerante con el mismo compresor, evidentemente el sistema va a perder un poco de rendimiento, pero como colocas un refrigerante como 404, ganas un poco de rendimiento y por esa razón logras una especie de equilibrio. Pero todo eso es parte de lo que es el conocimiento de la teoría. Cuando tienes la teoría, como el caso de mi amigo Richard, puedes hacer ese tipo de injertos, por así decirlo, y quedan perfectos. Héctor José Fernández Pérez. Eso quedó fue mi amor con te quiero, enfriando el peluche, sí. Augusto Carreño Cubos. ¿Es verdad que se puede adaptar un compresor de R22 a un equipo que trabaja con R410 si el compresor falló? Yo particularmente no lo hago porque son condiciones totalmente diferentes. Yo lo decía en una ocasión, ese es como taxiar con un Ferrari. O sea, si tú tienes, Augusto, un sistema, un aire acondicionado que usa un compresor R410, ¿verdad? Cuando tú le pones un compresor de R22, lo echaste a perder. Porque si tú lo verificas solamente por la masa de refrigerante, un equipo de 5 toneladas que usa 410, usa una masa de refrigerante aproximada de 2.5 kilos. El mismo equipo en R22 usa un poco más de 4 kilogramos. ¿Qué significa? ¿Cuál es más rendidor? ¿Cuál es más eficiente? El de 410. Entonces, lo mejor es, si tú tienes un sistema de 410, déjalo en 410. Si lo tienes en 22, déjalo en 22. Si lo vas a cambiar a 410, vas a tratar de hacer, en este caso retrofit, vas a tener que cambiar la expansión. Vas a tener que hacer una limpieza monstruosa porque el R22 usa aceite mineral y el 410 usa POE. Y vas a tener que hacer adaptación sobre adaptación sobre adaptación. Vas a tener que tratar de conseguir un compresor R410 que tenga un desplazamiento volumétrico al compresor de 22 que estás reemplazando. Y ahí se te va a complicar la cosa. Kelvin Díaz. Kai, supongamos entonces que voy a instalar un compresor con un mayor o menor desplazamiento volumétrico. ¿Cómo haría para obtener el capilar adecuado? ¿Cómo calcular eso? Kelvin, la mayoría de los equipos de los fabricantes de compresores en sus datasheets te hacen recomendaciones sobre capilar. De hecho, tú haces una marca de compresores, se me fue, creo que era Mericol, y me tocó pasar un correo electrónico y ellos me respondieron y me hicieron la recomendación según la temperatura de evaporación que yo requería. Pero por lo menos el caso de Embraco, Embraco tiene sus tablas y te dice mi compresor con nombre comercial tal se recomienda utilizar tal o cual capilar. Es más, por lo menos aquí en Venezuela te están vendiendo el compresor ya con el capilar para las neveras y también para los aire acondicionado. Lecid, Enrique Hernández. Ok, amigo, estoy por comprarme una bomba de vacío de 3 FM, una etapa, pero el vacuómetro digital me sale más caro que la misma bomba. ¿Habrá un vacuómetro análogo que pueda medir los micrones o que especifique cuando haya un buen vaciado? Lecid, la verdad es que no. Yo trabajé la primera ocasión que tuve, que vi un vacuómetro, fue hace algunos años atrás, que era un vacuómetro análogo, que de hecho tenía glicerina adentro. Se decía que era uno de los más precisos que había en el mercado. Pero ¿cuál es el problema? Que entre 29 y 30 hay 25.540 micrones. Entonces es muy difícil lograr acertar, por así decirlo, cuando llegas a los 500 micrones. Ahí el deber ser es utilizar uno digital. En tu caso, en tu caso, vuelvo y repito, no es el deber ser, pero mira, vas a tener que trabajar un poquito con lo que tienes en este momento, ir ahorrando. Por eso yo hablaba la otra vez de la educación financiera en la refrigeración. Vas a tener que ir haciendo un pote donde cada trabajo vayas echando, aunque sea 10 dólares, 5 dólares, hasta que logres reunir para el vacuómetro. Porque sin vacuómetro no hay manera. Y los análogos son un poco imprecisos. Anteriormente se usaban los análogos porque nadie estaba pendiente de los 500 micrones ni nada de eso, porque solamente había aceite mineral y el aceite mineral, créeme que es sumamente amigable. O sea, uno tiene esos problemas que tienen el PVE o el POE o el PAG, que son altamente hidroscópicos, que se convierten en ácido fluorídrico, que se convierten en ácido carbónico y todo ese montón de cosas. Pero yo te recomiendo de todo corazón es que vaya haciendo como hacemos todos nosotros, particularmente yo lo hago así. Yo voy de cada trabajo, de a poquito en poquito voy haciendo un pote hasta que logro comprar mis herramientas, la herramienta que necesito. Yo no compro herramientas por comprarlas, yo compro lo que necesito. Y una vital es un vacuómetro. Gregorio Hurtado, buenas noches, llegando tarde, bienvenido, igualmente. Miguel Ángel Albornoz Pérez, nada, esos pollos se quedaron sin enfriar. Lo malo es que eran marcas de Water Liquid. Sí, yo no quise meterme en ese tema con Emanuel. Emanuel se imagina unas cosas, se saca unos cálculos todo locos. Gregorio Hurtado, saludo amigo Kai, saludo. Sergio Gómez, el cliente comprará el más barato y el vendedor le venderá el menos vendido. El técnico debe comprar el compresor, excelente. Por supuesto, Sergio, yo lo tengo como norma. De hecho, yo no acepto trabajo donde el cliente quiere comprarlo todo. O sea, yo, o sea, voy a ir y te repito. Si el cliente compra lo que yo le digo, bienvenido, no tengo problema. Yo por lo menos ahorita estoy haciendo un trabajo con un cliente, ¿verdad? Y ellos por una cuestión que los han fregado mucho, les han hecho mucha maldad, mucho daño. Pero ellos ahora quieren comprar las cosas. Yo le digo, ¿cómo no? Cómpralo tú, pero tú vas a comprar esto. O sea, si tú no compras esto que te estoy diciendo yo, yo no me voy a ser responsable. Es más, yo no te lo voy a instalar. Entonces, hasta ahora hemos llevado una buena sincronía, por así decirlo. Hemos estado trabajando muy bien porque ellos aceptan su gerencia a la hora de comprar productos de refriación o de climatización. Entonces, estamos trabajando chévere. Pero el cliente quiere decir, no, dame caca, que yo tengo el amigo, el primo, el sobrino, un compadre que vive enfrente de casa de mi mamá. Él vende cosas de esas y lo vende bien chévere. No, yo particularmente no le hago trabajo. Carlos Salazar, estamos invadidos por la marca Bautzen. Yo no te sabría decir qué tan buenos o qué tan malos sean, pues yo realmente no los he trabajado mucho. Los trabajos que he hecho con compresores de nevera han sido con esta marca española. ¡Ah! Se me fue. Que por cierto, me pasó algo interesante. El compresor que yo estaba retirando era de un HP con desplazamiento 17. Y cuando lo busqué en esa marca, esa marca española, quien pueda por favor refrescarme la memoria, se lo agradezco. Entonces, cuando buscas el de un HP, el desplazamiento es de 22. Entonces, me puse a buscar Cubigel. La marca es Cubigel. Busqué en Cubigel cuál era el compresor con el desplazamiento volumétrico más cercano a 17. Y era uno que llaman 7 octavos o 3 cuartos reforzados. Y ese fue el que compré y fue el que instalé. O sea, por eso te digo, cuando conoces un poco la teoría, se te facilitan las cosas. Aarón Verde, se nota en la factura mensual, siempre, cuando hace ese tipo de cosas. Manuel Ángel Albornoz, explícame eso en el grupo. Ah, ok, lo del compresor, chévere. Aarón Verde, solo en países donde se paga el consumo eléctrico, se conoce y se aprecia ese tipo de cosas. En baja temperatura, aparte del desplazamiento del compresor, hay que tomar en cuenta que en la curva de trabajo, temperatura de evaporación y condensación, va a funcionar en el equipo. Esto es para tener una relación de compresión adecuada. Un compresor de media a baja temperatura, si trabaja muy a la izquierda de su curva, va a trabajar con una relación de compresión alta. Sí, señor Ramón. Justamente, hacia allá va la dirección de esta conversación. Yo no quiero adelantar mucho la relación de compresión, porque tengo un live con mi amigo Jim de la Touche, que es mucho más versado que yo en ese sistema, porque tiene varias especializaciones en el ramo de compresión. Pero, ¿qué pasa con la relación de compresión? Nosotros debemos ser cuidadosos cuando hacemos una modificación, una instalación de un sistema, porque la relación de compresión en baja es una relación de compresión muchísimo más amplia que en temperatura media o muchísimo más amplia que en temperatura alta. Entonces, por esta razón no debemos colocar un compresor de alta, un compresor de aire acondicionado, no es lo recomendable para trabajar en media temperatura. ¿Por qué? Justamente por lo que usted acaba de decir, por la relación de compresión. El compresor de aire acondicionado vino diseñado para soportar relaciones de compresión aproximadamente entre 4 a 6 a 1 como máximo. En temperatura media, la relación de compresión puede llegar hasta 8 o 9 a 1 en arranque. Es más, hay casos en temperatura media donde la relación de compresión topa los 12 a 1 en arranque y esos 12 a 1 se mantiene por un lapso de entre 5 a 18 o 20 minutos. ¿Qué va a ocurrir? Que ese compresor que no vino diseñado para trabajar con esa alta relación de compresión, su nivel de desgaste va a ser mucho mayor. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que le hablaba anteriormente, que el compresor a lo mejor recién instalado logra temperatura de set point, vamos a suponer en unas 2, 3 o 4 horas, pero a medida que va avanzando el tiempo, va a tardar mucho más en llegar a ese set point. ¿Por qué? Porque su nivel de desgaste es acelerado. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Respetar también eso. Si un compresor es para aire acondicionado, mantengámoslo para aire acondicionado. Si es para media temperatura, para media temperatura. Marcas como Danfoss están sacando compresores mixtos que sirven tanto para temperatura media como para temperatura alta. O sea, puedes colocarlo en un aire acondicionado como puedes colocarlo en una refrigeradora hasta menos 15 grados. Pero ya Danfoss te está diciendo que su compresor soporta esa relación de compresión. Su diseño puede tolerar esas relaciones de compresión y no tiene ningún tipo de inconveniente. Ahora bien, cuando tú agarras un compresor, ejemplo Copeland, CR y lo pones para media temperatura, ese compresor no está haciendo su trabajo, no está siendo eficiente a la hora de hacer su trabajo. Tienes que colocar un compresor CS, que ese sí vino diseñado para trabajar, para soportar esas relaciones de compresión sin llegar a esos niveles de desgaste tan altos. Richard le dijo que no a Miguel Hacho. Bueno, es un tema entre ellos dos. Jimmy Vázquez, por aquí, doctor Frío. Saludos, saludos, mi hermano. Mi respeto. Aarón Verde, muchos creen que solo cambiar el compresor de tal BTU, eso es lo que te va a rendir, sin considerar que el rendimiento te lo da el sistema entero. Tal cual, Aarón. Es que, vuelvo y te repito, es peor que eso. Ese BTU que te aparece en las tablas de los datasheets, eso lo diseñó, lo colocó ahí a RAE, porque colocó el compresor en condiciones ideales, en una condición de temperatura ambiente de 32 grados centígrados, con una temperatura de condensación de 47 grados centígrados y una temperatura de evaporación X. Entonces, en esa condición, ese compresor va a rendir en un sistema X cantidad de BTU. Pero, vuelvo y te repito, cuando tú vas y compras tu compresor, y ejemplo, lo colocas en Maracaibo, o aquí mismo en Puerto Grande, la temperatura ambiente promedio es de 35 a 40 grados, chao, eso que leíte en el datasheet no te sirve. Por eso, lo fundamental es el desplazamiento volumétrico, que no te va a cambiar por esas condiciones. El desplazamiento volumétrico solo te cambia por la relación de compresión. Ese es tema para otro live. Luis Zuleta, saluda a todos. Sergio Gómez. El capilar debe ir de la mano con el desplazamiento. ¿Qué pasa con las válvulas restrictoras que están de moda? Mira, Sergio. Los orificios de expansión, primero, no son nuevos. Vinieron con un conjunto de equipos, porque evidentemente, les ahorra muchas cosas a las marcas. Lo primero es que le ahorra en relación de compresión, justamente, porque las restrictoras le quitan la longitud del capilar. En esa longitud del capilar, el compresor debe hacer una fuerza para vencer esa resistencia que le ofrece la longitud del capilar. Entonces, el orificio de expansión, al no tener esa longitud, facilita el arranque del compresor y la nivelación de presión. ¿Qué pasa? Ese orificio no sirve para todo. No es como la sábila. Ojo, a mí me encanta trabajar con esa válvula, pues me ha resuelto cualquier cantidad de problemas. Pero no es una solución en todos los casos. Yo no les recomiendo, ejemplo, en aires de ventana. ¿Por qué? Porque en aire de ventana, como es un mini compacto, es un sistema tan pequeño, ¿verdad? Cuando tú colocas un orificio de expansión, colocas menos masa de refrigerante. Entonces, vas a obtener una pérdida de rendimiento. Entonces, en equipo de ventana, yo recomiendo mantener los capilares. Ahora, si tú tienes un equipo donde el compresor tiene problemas de arranque, está muy lento para arrancar, etc., colócale un orificio. El orificio te va a facilitar el arranque del compresor, por lo que expliqué anteriormente. Porque, vuelvo y repito, el orificio de expansión, cuando colocas ese orificio de expansión, colocas menos masa de refrigerante. Eso significa que tienes una pérdida de rendimiento. Yo los utilizo, ¿por qué? Bueno, porque no consigo a veces el capilar original. Y como no me gusta estar adaptando, prefiero hacerlo con un orificio, porque como conozco cómo trabajar con ellos, me facilitan el trabajo. La pérdida de rendimiento es muy pequeña, porque siempre logro llevarlo a la masa más o menos 10% menos, cuando mucho, y obtengo mi rendimiento. Rendimiento adecuado. Tengo una pérdida, pero no es tan grotesca. Pero tampoco es una mala práctica colocar el orificio. Sí, solo sí, no lo coloques en aire de ventana, porque no te va a funcionar. Yo subí los videos hace rato. Jimmy, el desplazamiento volumétrico, ese es el papel o helado. Miguel Hacho, mi hermano, ves que hay que si se puede colocar un compresor de aire acondicionado para baja temperatura. Claro, pero en Danfoss. Danfoss tiene una línea de compresores que lo puede hacer, mas no debe hacerse con compresores para aire acondicionado. Repito, si tú tienes un compresor Copeland, que es modelo CR, ese es para aire acondicionado exclusivamente, lo puedes buscar en el datasheet para que tú veas. Es más, de hecho, ni siquiera el datasheet te aparece un cambio a la temperatura de evaporación. Te aparece un cambio a la temperatura de condensación para verificar el rendimiento. ¿Qué rendimiento te daría un sistema con una temperatura de condensación X? ¿Me entiendes? Porque es exclusivamente para aire acondicionado. El compresor CS sí te sirve para aire acondicionado y te sirve para media temperatura también. O sea, pero ya están diseñados para tal fin. Cuando colocas un compresor exclusivamente aire acondicionado para temperatura media, media baja o media baja extendida, tú estás sacrificando el compresor. Lesit Enrique Hernández, o sea que me tocará comprar el vacómetro digital desde Venezuela. Gracias. Es una recomendación, Lesit, porque cuando no tienes vacómetro, no sabes cuál es el vacío. Y el análogo, vuelvo y te repito, entre 29 y 30 tienes 25.500 y tantos micrones. O sea, ¿cómo haces tú para hacer 25.500 rayitas? ¿O cómo haces tú para lograr marcar 29,9? Creo que es 250 micrones. Creo que es 250 micrones. Creo que es 2,9 o 2,92 para lograr los 250. Es muy difícil. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, lo ideal es el vacómetro digital. Aarón, verde. ¿Qué tal es de eso instalar una unidad de mini split en cabas de congelación según pueden bajar temperaturas a menos 40 grados? Yo no lo recomiendo, insisto, por lo de la relación de compresión. Yo he visto unidades condensadoras de aire acondicionado trabajando para media alta, o sea, conservación. Conservación creo que hasta 2, 3 grados. Evidentemente, si tú agarras un equipo de ciertas características y lo colocas en un sitio, vas a lograr una temperatura baja. Pero no es lo adecuado porque, vuelvo y te repito, va a tardar mucho en lograr el set point y va a tener que trabajar mucho para mantener el set point. Entonces, no es lo recomendable. Aire acondicionado es aire acondicionado y refrigeración es refrigeración. Sí he visto compresores de refrigeración de media temperatura que le colocan en unidades condensadoras de aire. Hacen algunas modificaciones y quedan muy bien. Pero, insisto, el compresor es de refrigeración. Jimmy Vázquez, si se puede, acuerdo del orificio, el sistema de expansión, correcto. Aarón verde. ¿Qué tal eso instalar una unidad de mini split en cabas de congelación según pueden bajar hasta menos 40? Creo que no. Creo que lo máximo que pueda es un compresor de aire acondicionado en condiciones súper ideales y todo lo demás. Creo que es menos 18. O menos 15 o menos 18. Creo que de ahí no puede. Si cambia el aceite y el refrigerante, 100% comprobado. Miguel Hacho, oye, Kai, de los modelos AmeriCol, ¿tendrás catálogo de ellos? Véremole, mi hermano, a usted se le cayó la cédula. O sea, a mí me cayó primero, pero usted va por ahí. Creo que debo tener algo, pero vuelvo y te repito, Miguel Hacho, no tengo electricidad aquí en la casa. O sea, me prende mi computadora y ya ve qué consigo. César Ledesma Pérez. Saludo, amigo Kai. Aunque muchas tiendas venden el compresor con el capilar, ese cálculo de capilar lo hacen las tiendas a pepa de ojo y no por desplazamiento volumétrico. Eso es verdad. Por eso tenemos que tener el calibrador de capilar y hacer una verificación de acuerdo al datasheet de los compresores. Porque puede haber el caso que haya alguna tienda, algún bandido, que simplemente te dé el compresor y te dé el capilar que él no vende. ¿Me explico? Lo digo porque una ocasión lo vi. O sea, agarraron y comenzaron a dar, a regalar el capilar dentro de un combo, un capilar que no vendían. Entonces se lo daban a todo el mundo. Entonces por eso hay que tener esa previsión. El compresor scroll que tenían esos búnkers, el cliente lo pasó de refrigerante para que llegara a menos 15 y apurado. Ahí tuvo las consecuencias. Sí, porque no todo compresor scroll sirve para eso. De hecho, yo estoy instalando unos compresores scroll ahorita para media temperatura, pero son Copeland para media temperatura. Son para eso. Y en verdad, nosotros, de hecho, colocamos una regime que tú me ayudaste, Richard. ¿Verdad? Se dispara a menos 25. O sea, no es tontería, pero es para media temperatura, media baja extendida. Aquí Aarón. José Lauri, Cubigel. Cubigel, sí, correcto. Enrique, gracias. José Lauri, gracias. Enrique, José Martínez Rodríguez, gracias. Gregorio Hurtado y la marca Hailey, full problemático. No quiero ni hablar de ese tema, Gregorio. En verdad que no. Leuvas Quintero, Cubigel es la española. Gracias, Leuvi. Adrián Flores, Cubigel. Cubigel es chino de la empresa Huaji. Yo tengo entendido que Cubigel, Adrián, es español. No sé, es española. No sé realmente si. Si ya es china, no sería raro. Aarón Verde, yo instalé un Danfo en un rack y se disparaba por térmico tomando en cuenta que dice que trabaja como todos los niveles y mismo desplazamiento. Sí, pero habría que ver por qué se te está disparando, Aarón. Habría que ver porque a lo mejor tienes algún, algo allí que no coincidió o a lo mejor tuviste la mala suerte de tener un compresor que no es muy bueno. De hecho, Danfo está fabricando unas líneas de compresores fabulosas. En estos días me decía Jim Latush que hay unos Danfos que están viniendo con un variador de frecuencia que tú le programas la capacidad. O sea, eso es la tapa del frasco, definitivamente. Sergio de la Garza. ¿Cómo se saca la relación de compresión? Saludos, un fuerte abrazo. Por eso necesitaba la pizarra, pero bueno. Mide la presión en baja de tu equipo y mide la presión de alta de tu equipo. A estas dos presiones le vas a sumar a cada una de ellas 14.7 que eso es la presión atmosférica. Una vez que le hayas sumado 14.7 lo vas a dividir ambas, ambos resultados. Ejemplo, tú tienes un compresor de R22 aire acondicionado que tiene una presión en baja de 60 libras y en alta tiene 240, ¿ok? Tú le vas a sumar esos 60, 14,7 te va a dar 64.7 y al 240 le vas a sumar 14.7 vas a tener 257 entonces después vas a dividir 257 entre 74.7 y eso te va a dar un resultado aproximadamente entre 4 a 5, ¿ok? Eso va a ser la división y eso es tu relación de compresión. En alta debe ser de 4, 5 a 1 en media entre 6 y 8 a 1 y en baja va a ser a partir de 12, 14 a 1 puede llegar hasta 30 a 1 hay unos casos muy importantes. Jimmy Vázquez los compresores de desplazamiento positivo aumentan la presión de vapor del refrigerante reduciendo el volumen en la cámara de compresión a través del trabajo aplicado al mecanismo del compresor los compresores de desplazamiento positivo incluyen muchos estilos de compresor actualmente Jimmy Vázquez acaba de resumir lo que es desplazamiento volumétrico de una forma teórica por eso hay que darle un me gusta aquí que no me ha dejado dárselo pero bueno, ahí voy José Lauri respondiendo a Adrián Flores Agui Compresor sobre nosotros Jimmy Vázquez por eso te digo amigo que hay Leonardo González el diseño del compresor es para respetar las temperaturas de evaporación alta, media y baja sí porque volví y te repito los diseños de aire acondicionado de refrigeración son basados en el evaporador entonces ese diseñador ¿por qué selecciona un compresor? porque ese compresor le va a desplazar le va a garantizar una masa de refrigerante la masa de refrigerante que él necesita en el evaporador entonces atraje evidentemente el desplazamiento volumétrico entonces ¿cómo regula ese volumen de refrigerante? para que entre al evaporador y garantice la extracción de calor a través de la válvula de expansión sea capilar o la expansión lo que sea entonces pero el gran secreto el meollo del asunto o el papá de los helados por así decirlo que anteriormente todo el mundo creía que era el compresor resulta ser que es el evaporador y el evaporador es el alfa y el omega es realmente donde tienes que estar pendiente por lo menos en refrigeración tienes siempre que calcular tu sistema en base a tu evaporador y en base a tu evaporador pides tu válvula y después que tú tienes evaporador y válvula entonces dices ah bueno qué compresor me va a mover la masa refriante que yo necesito para que me pase a través de esta válvula y me llene el evaporador ah bueno el desplazamiento volumétrico tal entonces selecciona tu desplazamiento volumétrico y de ahí en adelante lo demás fue fácil anteriormente se decía que era el compresor cuando en Venezuela se empieza a apagar la energía como es van a dejar de brujear con los compresores en sistemas de distintas aplicaciones 100% de acuerdo de hecho en Brasil pasó hace poco un gran amigo me llamó porque una persona hizo una sustitución de unos compresores de unas cabas y la gente de la carnicería pasaron anteriormente pagaban creo que era como 150 dólares mensuales y gracias a ese experimento fabuloso pasaron a pagar creo que casi 450 dólares mensuales créeme que andaban buscando a ese técnico no para decirle cosas bonitas José Lauri Cubigel tiene en España una fábrica y trabaja bajo los lineamientos de Hualli ah ok muchas gracias no sabía Leonardo Gonsalve Cubigel es española Augusto Carreño Cobos es verdad que el filtro que traen los compresores en el lado de baja sirve como trampa de líquido yo abrí uno y no es así solo traen un filtro para atrapar cosas sólidas si pero es un acumulador de líquido los rotativos los rotativos traen ese ese tubo es un acumulador de líquido y también tiene una malla para evitar que entre en elementos sólidos eso ya está más que descrito de hecho cuando no traen por lo menos los MPS no traían ese acumulador de líquido pero entonces le colocaban un acumulador central o los compresores los multi los compresores multi split también que traen un compresor de 24 para 2 de 12 tenían un acumulador aparte pero si tienen que tener un acumulador de líquido porque hay casos donde retorna líquido y si todos sabemos que un compresor no se la lleva con el líquido él tiene que comprimir es vapor porque él no es una bomba una bomba es la que bombea líquido bueno amigos míos quiero agradecer profundamente la participación del día de hoy a todos y cada uno de ustedes les prometo que para el día domingo voy a hacer a repetir este live pero esta vez con pizarra con ejemplos con cosas más más fuertes y me disculpan nuevamente por el tema de la electricidad no me lo permitió otra cosa que quiero conversar con ustedes yo quiero agradecer mucho el apoyo que recibo de todos y cada uno de ustedes quisiera hacer crecer las redes de Tecnoespacio con el objetivo de que de que vaya la información llegue mucho más cerca de ustedes mucho mucho más fluida entonces en la medida que ha ido creciendo la red de Tecnoespacio las marcas nos han tomado en cuenta empezamos por la gente de Errecon quienes no solamente nos toman en cuenta sino que nos mandan muchísima información acto seguido tuvimos la oportunidad y la participación de la gente de Rifeng de Venezuela con su tecnología multicapa ahorita nos está llamamos la atención de Midea probablemente el día bueno sí el día viernes vamos a tener un live por Instagram con la gente de Midea y así sucesivamente entonces ¿qué debemos hacer? que les agradezco no solamente darle like a los posteos sino también comentarlos y compartirlos de esa manera la red va a ir creciendo y va a llegar a los oídos de algunas marcas y vamos a poder tener información de las marcas de forma directa Tecnoespacio está en Instagram en YouTube y en Facebook además de Tecnoespacio también tenemos la colaboración de mi amigo Richard Urbano como expertos en frío está mi amigo Lenín de la OZ también que a mí siempre se me olvida el YouTube de Lenín pero él siempre está posteando cosas bien buenas porque entre todos logramos llevar a ustedes información muy detallada basada en nuestra experiencia y en investigaciones que hemos hecho durante todo nuestro trabajo y aquí quiero hacer un alto hay personas que lamentablemente cuando uno toca este tipo de temas se sienten molestos ofendidos etcétera de hecho ya me ha ocurrido en un par de ocasiones que he tenido la desdicha por así decirlo de que una persona que estamos hablando sobre que los copersonos no modulan la capacidad y todo lo demás entonces inmediatamente apeló a su título y a un montón de cosas bueno yo soy el super gran doctor don señor yo llamo a esas personas verdad que en lugar de tratar de menospreciar a otras o tratar de pisotear a otras por su título que utilicen ese título para ayudar a los demás porque eso es lo que estamos necesitando mientras más personas se sumen a esta causa de tratar de sacar la reflexión del lugar donde se encuentre y llevarla al lugar donde debe estar que es una extraordinaria y maravillosa profesión mucho mejor va a ser mucho más beneficioso va a ser para todos nosotros ya no estamos en la época de la colonia donde el título hacía a la gente donde había personas que compraban sus títulos nobiliarios compraban el título de conde visconde duque etcétera etcétera para tratar de ser alguien nosotros no nosotros no podemos seguir teniendo ese tipo de conducta de estar chapeando a los demás con títulos porque nosotros somos somos pertenecemos al Olimpo al conocimiento no señores porque por conductas como esa es que nos llaman países del tercer mundo y nosotros no somos del tercer mundo nosotros somos países extraordinarios somos gente maravillosa gente echada para adelante gente que trabaja gente que le gusta trabajar y le gusta aprender y le gusta saber y algunos nos gusta compartir conocimiento entonces dejen de estar tratando de menospreciar las actividades las opiniones y las cosas de las personas las personas no son papeles las personas son gente física colaboren ayuden ayúdennos a todos porque en la medida que más personas se sumen a esta causa de colaborar y de ayudar a los demás mejor muchísimo mejor va a ser para todos y cada uno de nosotros y después estaremos hablando de la asociación también Jonathan Ereu muy buena información muchas gracias gracias a ti Aaron Verde los técnicos deben empezar a exigir a los proveedores herramientas como vacuómetro para que estos no tengan miedo esta herramienta es tan indispensable si de hecho en muchos países si tú no tienes vacuómetro no te dan garantía Enrique José Martínez Rodríguez gracias Kai por la orientación gracias a ustedes por seguirme por escucharme Enrique José Martínez Rodríguez cada día aprendiendo más ese es el secreto del éxito yo por eso yo entendí un día que yo no sé nada y por eso aprendo todos los días Lesit Enrique Hernández 150 dólares aquí en el Zulia si es que es costoso Lesit es costoso pero es la única manera de garantizar un buen vacío David Correa amén que todo salga bien gracias mi hermano Dixon René Carrasco Lozada que grupo tienen activos por ahí tenemos varios grupos de Whatsapp y varios también de Facebook por ahí lo puedes escribir al privado yo con gusto te ayudo Sergio Gómez excelente hermano de verdad aprendiendo con usted y los conocimientos se pueden expropiar eso es verdad y una vez alguien se me molestó me dijo es que tú te la pasas enseñando a todo el mundo y ahora todo el mundo va a trabajar te vas a quedar sin trabajo fue lo que me dijo no vale está lejos de quedarme yo sin trabajo y mientras más más de nosotros conozcan el trabajo es mucho mejor porque los clientes entonces van a perder el miedo van a perder la esa desconfianza natural ¿por qué? bueno porque no va a haber tanta gente que le haga cosas malas entonces por eso yo trato de colaborar dar mi granito de arena igual que Richard igual que Lenín Emanuel el propio Miguel Hacho Ángel hay un gentío que ande en estas 12 puertas para ustedes contar Enrique Figueredo excelente información más claro imposible Gregorio Hurtado gracias Enrique Gregorio Hurtado gracias a mi pana CAI por tomarte el tiempo de enseñar a distancia gracias a ti por escucharme mi hermano Miguel García si es hermano el crecimiento técnico es la meta 100% David Correa CAI la asociación de técnico esa va yo sigo esperando el aporte de los demás para que no se convierta en una calle una sola vía sigo conversando con un par de abogados que me están ayudando al respecto Arón Verde mientras tecniespacio crezca todos crecemos esa es la idea Richard el que quiera vacómetro a buen precio comunicarse directamente conmigo bueno ahí te la puse bombita ahí está Richard Angelis a nivel de Olivier gracias gracias a usted amigo mío Isidro Mendoza aproveche y darle publicidad a la asociación a su asociación nacional de técnico en refrigeración y climatización y derivado esa va nosotros vamos a trabajar en función de eso ya se está gestando este movimiento este movimiento está un poco lento porque evidentemente cada uno de nosotros está en su propia dinámica pero una vez que tengamos las bases legales necesarias y el conocimiento legal necesario vamos a ir por eso y vuelvo y repito la base la base de la asociación nacional de técnico en refrigeración y climatización y derivado no es el dinero no es cobrar no es nada eso la base es el conocimiento nosotros tenemos que sentar un piso perfecto de conocimiento para que todo el que pertenezca a la asociación pueda y sea garante del crecimiento de esta asociación con su buen trabajo esa es la base después que esa base esté sólida que es conocimiento que es certificaciones etcétera podemos comenzar a hablar de dinero del resto no vamos a hacer más nada porque tampoco es que estamos haciendo como una especie de sindicato no esto es una asociación donde nos vamos a asociar los técnicos en refrigeración y climatización en Venezuela ¿para qué? para ayudarnos una ayuda la otra vez alguien lo colocaba la seguridad social seguridad jurídica seguridad jurídica no solamente para nosotros los técnicos para cuidarnos de los clientes no también seguridad jurídica para los clientes que se cuiden de los técnicos ¿me entiendes? y esa seguridad es lo que nos va a dar a nosotros la fuerza suficiente seguridad social para los técnicos ayuda monetaria para los técnicos que tengan accidentes que tengan algún problema de salud grave se pueda gestar a través de la asociación seguridad social para la vejez de los técnicos asociados evidentemente también con lo del seguro social pero que vaya un poco más allá de eso todo eso es lo que de eso se trata la asociación nacional de técnicos de refrigeración y climatización Isidro Mendoza José Lauri el conocimiento infinito por lo que poco se aprende es mejor aprenderlo bien esa es la idea Eulice Zuleta muy bien que usted siga ayudando a compartir el conocimiento gracias mi hermano amén 100% Héctor José Fernández Pérez muchas tiendas no quieren invertir en esa herramienta ya que muchos técnicos desconocen y no invierten entonces sí algo Héctor desde que nosotros comenzamos a hablar de vacuómetros desde que nosotros comenzamos con esto los vacuómetros se acabaron eso me lo decía Loreto Fiore eso es culpa tuya es culpa de nosotros que están acabando los vacuómetros porque los técnicos están llamándole la atención el tema del vacuómetro y están saliendo a buscar vacuómetros a Rinoca por cierto le llegó a amigo Sergi Zambrano Jesús Reynoso excelente muy importante en seguir aportando conocimiento y experiencia en la climatización y la refriación 100% y cuenten conmigo Sergio Gómez interesado eso es con Richard Lecid Enrique Hernández presente listo eso es con Richard Carlos Salazar refrioriente mi hermano Dios te bendiga saludo Enrique aquí está todo el mundo Sergio Gómez amigo Kai también de valores moral éticos etcétera todo eso es parte de la asociación todo todo eso es parte de la asociación de refriación y climatización y por eso el debate es necesario Jesús Reynoso eso es verdad reinteresado Gregory Hurtado bueno amigos míos que tengan una excelente noche muchísimas gracias Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes Carlos Salazar plan técnico de la patria se me chispo Carlos te van a venir quemándose aquí no se habla de política hermano Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes que tengan una excelente noche gracias 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 gracias